Este sábado en cobertura, alemanes y judíos, una historia en común. Para disculparme, mi emoción. En los años 30 y 40, Bolivia abrió las puertas a los refugiados judíos. O era eso la muerte en campos de concentración. ¿Cuál es la contribución de los judíos a la sociedad? En la entrevista, el embajador de Alemania en Bolivia. Tenemos la responsabilidad para el presente y para el futuro de no olvidar la historia. La vida del pueblo de Israel, pasado y presente. Nos esperamos este sábado en cobertura desde nuestra casa digital, simultáneamente en tres plataformas.